Agregaré algunas ideas al respecto. Yo no estoy prediciendo ninguna extinción en masa. El término más cercano sería obstáculos que tenemos que superar por los excesivos errores que hemos cometido en el sistema financiero. Hemos vivido más allá de nuestras posibilidades y hemos extendido ese estilo de vida más allá, expidiendo más créditos y por eso vendrá el día del juicio financiero. El sistema financiero como lo conocemos es completamente insostenible y habrá grandes cambios. Una vez que ocurren la mayoría de esos cambios, la historia muestra una y otra vez que la gente en esencia se ayuda mutuamente. Y mientras más gente preparada haya, menos probable será que una sacudida financiera exógena sea un desastre. Estados Unidos es hoy la nación más poderosa desde los albores de la humanidad. Sin embargo, la historia nos dice que los imperios se levantan solo para derrumbarse inevitablemente. Las circunstancias cambian, pero los resultados no. Ahora, hay quienes creen que el destino de Estados Unidos no será diferente. Uno de esos hombres es Nathan Higgins. Higgins nació en 1965 en Milwaukee, Wisconsin. Con un doctorado en recursos naturales, este ex banquero de inversiones estaba al frente de la gerencia de un fondo de compensaciones cuando llegó a la conclusión de que nuestro actual sistema económico era insostenible. Renunció. En la actualidad, nuestro sistema económico es un gigantesco fraude de inversiones globalizado. Eso significa que es posible que algún día muchas de esas deudas y créditos que se construyeron no se paguen y la forma en que eso se desenmarañe tendrá grandes consecuencias para el estadounidense. El capitalismo tendrá que potenciarse, de lo contrario, se quedará en el camino completamente. Lo que tenemos ahora ha sido un fracaso. Economía. El futuro se verá muy diferente al pasado en un aspecto fundamental y es que la economía mundial no seguirá creciendo. Progreso del hombre a través de las eras. Hasta hace 12.000 años, los seres humanos vivían de la caza y la recolección. Tenían un estilo de vida basado en la búsqueda. Entonces empezamos a encontrar y a desarrollar métodos agrícolas con los que podíamos cultivar cosas que no necesitaríamos comer ese día, cosas que podríamos guardar por meses o hasta años. Luego empezamos a llevar vidas más sedentarias y a desarrollar tecnologías. Más adelante, en 1700, básicamente nos sacamos la lotería de la energía cuando descubrimos cómo usar el carbón. Inmediatamente, en 1800, aprendimos a usar el petróleo y en el último siglo, el gas natural. La pregunta es, ¿qué va a reemplazar los combustibles fósiles? Cada estadounidense tiene en este momento 200 o 300 esclavos de energía cubriéndole las espaldas, haciendo un trabajo que damos por hecho. La energía del taxi que me trajo hoy hasta aquí, las luces del edificio, nuestro sistema de alimentación, el alimento promedio viaja 2,400 kilómetros para llegar a nuestro plato y todo eso utiliza energía. Todas esas cosas están subsidiadas por una donación única de energía fósil que es tan poderosa que para todos los efectos prácticos del ser humano no se puede diferenciar de la magia. Huygens cree que la actual depresión mundial es el principio de un colapso económico que se intensificará a medida que se acaben. Los recursos naturales y las energías alternativas fracasen reemplazándolos a tiempo. La tecnología está compitiendo con el agotamiento de los recursos y el agotamiento de los recursos está ganando. La gente tiene que reconocer que vivimos en un planeta finito y que virtualmente tenemos infinitos deseos y necesidades percibidas, pero esas dos tendencias están dando tropezazos una contra otra. ¿Qué vamos a hacer? Hemos estado dotados de recursos naturales durante 60 años, 70, 80 años y en realidad no nos hemos puesto a pensar que eso es un problema. Ha habido varias recesiones e incluso una gran depresión, pero siempre nos hemos recuperado. Construimos nuestras instituciones y formamos nuestras expectativas suponiendo que esa suerte de subsidio continuará en el futuro y construimos un estilo de vida que ya no es sustentable. Podemos vivir dentro de nuestras posibilidades, pero solo cuando reconozcamos que hay límites. Y en este momento nuestro sistema económico no reconoce que hay límites. El sistema financiero como lo conocemos es completamente insostenible y va a haber grandes cambios. La idea de que nuestro sistema económico está fallando por completo es difícil de creer, pero Hagen cita la deuda descomunal de Estados Unidos como prueba. El equilibrio entre esa deuda y los recursos disponibles es delicado. Cuando se la vea, el sistema colapsa. Hemos construido toda una civilización industrial bajo el supuesto de que habrá más cada año. Ahora sabemos que es muy difícil encontrar los recursos y que para mantener el sistema en movimiento, inundamos la economía estadounidense y la economía mundial con más y más créditos. Creamos un gran sobreendeudamiento y ahora estamos como el coyote cuando cae por el abismo y el gobierno está transmitiendo la sensación de que todo está bien. Pero la realidad es que al doblar la esquina hay muchas trayectorias diferentes, necesidades básicas, adquisición de comida, de agua. Y sabemos que la gente va a tener en mente que es más importante alimentarse igual que ocurrió en la Gran Depresión. Los años 20 fue una especie de periodo agobó donde mucha gente invirtió en el mercado de valores. El martes negro, la bolsa de valores perdió 12% y dos meses después perdió 40% y finalmente pasó de su nivel más alto en 1929 a su nivel más bajo a mediados de los años 30 cuando perdió el 90% de su valor. En la Gran Depresión, alrededor de 35 millones de personas vivían en familias en las que ninguno tenía trabajo. Eso en una población de 120 millones de habitantes. Durante esa década, el ingreso promedio de la gente que trabajaba cayó en un 40%, así que la situación era desesperante. El gobierno está intentando hacer las mismas cosas que intentó hacer en los años 30, prestando dinero y estimulando la economía. El problema es que no podemos seguir inyectando dinero de la nada a un sistema y seguir pensando que se va a mantener en pie. No se puede resolver una crisis crediticia agregándole más créditos. Punto. La economía estadounidense se recuperó de la Gran Depresión para hacerse más grande y más dinámica que nunca, reforzando la teoría de mercados cíclicos, en la cual los boomes son seguidos de las bancarrotas y, en última instancia, de un boom más grande. Higgins advierte que esa creencia es más fe que realidad. Yo creo que Estados Unidos está insolvente y que algunas de esas deudas en las que incurrimos en el pasado van a volver a casa y vamos a tener que enfrentar la realidad. El momento de la bancarrota viene cuando la gente quiere su dinero, cuando quieren que le paguen sus reivindicaciones. Desafortunadamente, Estados Unidos está dormido en muchos de esos asuntos y, en parte, esto es debido a la disonancia cognoscitiva. La disonancia cognoscitiva sucede cuando nuestros cerebros no quieren reconocer la gravedad o la seriedad de una situación. Un buen ejemplo de eso está en el libro Collapse, de Iron Diamond, cuando habla sobre una represa que está a punto de romperse y la gente que vivía cinco kilómetros río abajo estaba muy asustada. La gente que vivía tres kilómetros estaba histérica, pero la gente que vivía un kilómetro y medio no estaba preocupada para nada. Si las cosas dan mucho miedo o son demasiado amenazantes, nuestro cerebro las bloquea porque afectarían nuestro comportamiento y serían muy dolorosas para aceptarlas. Así que la cumbre del petróleo y de los créditos y el agotamiento de los combustibles fósiles baratos o lo que eso signifique para el fin del crecimiento es demasiado abrumador. El día del juicio financiero está por venir. Podría incluir muchos escenarios diferentes. Podría ser que no haya más moneda estadounidense y que nuestra moneda sea reemplazada por otra cosa. Podría ser que un día tengas 100 mil dólares en tu banco y que cuando despiertes al día siguiente tengas 10 mil dólares patrióticos o algo así. Eso ha pasado muchas veces. La gente recuerda a la Alemania Weimar en los años 20 donde se acabaron el sistema de reivindicaciones y la moneda y apareció otra cosa que los reemplazó. El estadounidense promedio sabe que algo anda mal. El problema es que no dice nada al respecto y se siente vulnerable porque no sabe qué hacer. Higgins presiente que esta crisis financiera sin precedentes es hoy la mayor amenaza de Estados Unidos. El debate continúa. Todos los problemas están interrelacionados. La economía, la energía, el agua y la comida y la forma en que funcionan. Porque claramente vivimos en un mundo donde si tienes dinero puedes comprar esas cosas. Yo pongo el agua al principio de la lista porque según lo que todos han hablado una vez vivimos sin esas cosas pero nunca hemos vivido sin el agua y es una de las razones por las que las damos por hecho. Nunca hemos vivido sin ellas. Se nos está acabando pero no lo vemos. Vivimos en una economía basada en el agua. No vivimos en una economía petrolera. El agua mueve al mundo. Del modo en el que estamos viviendo en cinco años tendremos más fuentes de energía alternativas y muchas menos alternativas de agua pero ¿cuál es la gran diferencia? Que hay sustitutos para el petróleo pero no hay sustitutos para el agua. La gente recordará el principio del siglo XXI y dirá ¿en qué estaban pensando? La historia de todos los imperios es una de auge y caída. Aunque Estados Unidos ha tenido épocas difíciles la expectativa siempre ha sido de crecimiento positivo. La historia, sin embargo promete que un día daremos un gran paso hacia atrás. Algunos hombres creen que ese día es hoy. A pesar de lo que digan nuestros comunicados de prensa a mí no me parece que estemos construyendo un mundo donde vivir mejor. Mi experiencia es que la calidad de vida se ha estado deteriorando en vez de mejorar. Parece que lo que dice se supone que en esencia somos una especie cínica y egoísta. La raza humana tiene muchas cualidades que la redimen. La cuestión es cuáles escogeremos para que sean de primordial importancia y cuáles escogeremos para que sean nuestra estrella guía. Yo sostengo todavía que el problema previsible más apremiante es una crisis económica continua. Nos encontramos con una abundancia enorme de recursos y los estamos gastando. pero será será solo cuando veamos el fondo del barril que comencemos a cambiar aquello por lo que competimos y empecemos a usar la tecnología para ver cómo salimos de este embrollo. En algún momento en la próxima década habrá un día del juicio financiero donde tendremos que apretarnos el cinturón dramáticamente, usar menos y consumir menos porque habrá menos recursos disponibles. En este momento Estados Unidos consume el doble de energía que Irlanda por individuo. Sin embargo en estudios de bienestar subjetivos dicen que los irlandeses son tan felices como nosotros. Nosotros usamos 37 veces más energía que la persona promedio en Filipinas sin embargo ellos son tan felices como nosotros. Yo estoy seguro de que pase lo que pase podremos adaptarnos. Lo que me preocupa es ese periodo de seis meses de adaptación cuando pase. Me gustaría hacer un comentario mientras hablamos de cuáles son los problemas más urgentes. ¿Nos preocupa la siguiente generación? ¿Nos importan otras especies? ¿Pensamos en cuántas especies o seres humanos podrían habitar el planeta dentro de 300 años? ¿O simplemente estamos pensando en el año 2025? Francamente la mayoría de la gente solamente piensa en este fin de semana. Este es un tema delicado. Hemos evolucionado para no enfrentar los problemas hasta que los tenemos en la cara. En economía hay un concepto llamado tasa de descuento y lo que quiere decir es cuánto valoramos el presente en contraste con el futuro. Una tasa de descuento de uno significa que solo pensamos en este segundo. Si sales de la ciudad cuatro días y le das alimento a un pez para cuatro días este lo comerá hasta que explote. El robot tiene una tasa de descuento de cero. Un robot podría vivir un millón de años y el día de hoy le preocupa tanto como a ti te preocupe el año 2800. Los seres humanos tenemos tasas de descuento muy altas. Eso significa que como especie no enfrentamos nuestros problemas hasta que los problemas nos dan en la cara. El pico del petróleo, los cambios climáticos y todos esos grandes temas súper importantes sobre los que leemos serán evidentes dentro de 10, 20, 30 años. Eso tiene un peso mental cero para la persona promedio que oye el tema. Si hoy no hay papel higiénico en la tienda y oíste que no habrá más en todo el país te angustias y te abasteces de papel higiénico. La gente necesita una indicación ambiental que le muestre que habrá escasez o algún cambio. Higgins cree que la gente no reconoce el cambio hasta que lo tiene enfrente. Higgins también cree que los grandes cambios podrían darse más rápido de lo que pensamos. En algún momento las monedas que tenemos ahora podrían desaparecer y ser reemplazadas por otra cosa. Yo no puedo ni imaginarlo. El año pasado nuestro secretario de Tesoro dijo algo sobre una moneda mundial. Yo estoy convencido de que la imposición de una moneda globalizada hará más expedito el quiebre de todo mucho más rápido. Es útil recordar que el papel moneda tiene solamente 150 años. Eso ha sido un experimento de muy corto plazo.